Del 20 al 22 de junio, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León presentará sus conciertos de medio año. Este jueves se presentará el Taller Coral, la Orquesta Infantil, Big Band Junior y la Big Band Senior. El viernes le corresponderá al Grupo de Canto Infantil, la Camerata y la Banda Sinfónica, y el sábado el conjunto de flautas dulces, la Banda Elemental y Orquesta Elemental. El costo de la entrada es de 3.500 colones por persona. Serán en el auditorio del Complejo Cultural en San Isidro del General a partir de las 7 de la noche. Estas actividades se enmarcan en el 25 aniversario de la escuela.